Música Eres simplemente una mujer sin corazón Únicando aventuras no valoras el amor Vives el engaño y no te importas el fin Piensas en ti misma, el ganar siempre es tu fin Pero no olvides que el tiempo pasa Y en ese tiempo la hermosura se termina Te darás cuenta lo importante de un cariño Y yo restriste con tu amiga soledad Y ya vencida y haber perdida Y haber jugado tan solamente con tu vida Sintiendo el golpe de los años que castiga Comprobarás lo importante de un amor Pero no olvides que el tiempo pasa Y en ese tiempo la hermosura se termina Y darás cuenta lo importante de un cariño Y yo restriste con tu amiga soledad Y ya vencida y ya me encantina Y ya vencida y ya me encantan Y ya me encantan realmente con tu vida Sintiendo el golpe de los años que castiga Comprobarás lo importante de un amor Y ya vencida y ya me encantan Y ya vencida y ya me encantan Gracias por ver el video.